Buenos días a la colectividad esmeraldeña. Quimado Vicente, gracias por la apertura que siempre nos ha dado Fundación Amiga y sus componentes. Yo creo que es una buena noticia para la colectividad, para nuestra gente, para nuestros adultos mayores, para nuestros beneficiarios, los niños. Porque la semana anterior mantuvimos una reunión con los directivos del MIES y nos comunicaron que ya nos preparemos para el regreso progresivo de la asistencia a nuestro centro de los adultos. Y esto está previsto a partir del 27 de este mes, iniciar con un porcentaje determinado de adultos para luego en octubre ya entrar a la normalidad con la asistencia al 100%. Cosa similar, estamos programando también con los funcionarios del MIES para que los centros de cuidado infantil puedan también reiniciar y retomar las actividades progresivamente. Ya comienza el regreso de los adultos mayores. ¿Y en la parte educativa, los alumnos? Sí, realmente pues en la parte de los alumnos, la unidad educativa de San Daniel Conboni también ya ha reiniciado, ha retomado las actividades con los bachilleratos en lo que respecta a las prácticas, pero esto es también un seño de que a corto plazo se entrará a una normalidad y poco a poco se va a ir contando con la asistencia progresiva de los estudiantes. Van a seguir con todo lo planificado en este año, licenciado, y van a seguir con la planificación para la construcción de la piscina si le asignan los recursos que están ahí represados en alguna parte por trámite burocrático o falta de voluntad de algún organismo. Bueno, es importante aclarar de que los dineros, los recursos estuvieron allí disponibles pero por cuestiones burocráticas no se logró concretar este proyecto ambicioso cual era la construcción de la piscina semiolímpica al interno de nuestra institución al interno de nuestra unidad educativa, pero el canje de deuda de Ecuador-España pues ya concluyó y esos dineros fueron derivados hacia otros proyectos por la situación pues que se vio acá del asunto burocrático entre la zonal de educación, planta central, pero aquí estamos siguiendo tocando las puertas a organismos que nos puedan ayudar para la consecución de ese proyecto. ¿Cómo está funcionando hasta el momento el Banco de Alimentos? ¿Tenía también un plan ambicioso de repartir alimentos a las personas que lo necesitan en la Ciudad de Emeraldía? Sí, nosotros pues continuamos con esta iniciativa, justamente habíamos realizado algunos acercamientos con el MIES cuando estuvo la ex ministra Mae Montaño y porque íbamos a ser tomados en cuenta en este proceso, en este proyecto de la distribución de kits de alimentos a través de los bancos de alimentos a nivel nacional. Pero con la salida de la ministra esto ha quedado allí, no sabemos si el nuevo ministro tendrá las mismas expectativas, las mismas iniciativas para poder pues continuar con este proyecto. En todo caso nosotros como Fundación Amiga, como bancos de alimentos de Esmeraldas, continuamos a recolectar víveres de las diferentes cadenas de distribución para ser redistribuidos pues inmediatamente a la colectividad, a los que más necesitan. De hecho, para los últimos días de este mes, es decir, 27, 28 hasta el primero de octubre, vamos a realizar una campaña de colecta en los almacenes TIA de la localidad. Entonces allí vamos a estar con la presencia de nuestros voluntarios, de nuestro personal, con stand que puedan pues recabar todas las ayudas que la colectividad maldeña puede contribuir para este beneficio. ¿Solo de los almacenes de TIA o de todos de las...? Por ahora, para este fin de mes, vamos a realizarlo solo en los almacenes TIA. Son ellos quienes nos han dado la apertura por ahora, pero tenemos también para fines de año ya una colecta un poco más grande, donde pues intervendrán otras cadenas de distribución como son los supermercados aquí y Santa María y todo esto, ¿no? Entonces estamos trabajando, organizando a nivel nacional una colecta de todos los bancos de alimentos para poder pues recolectar alimentos que vayan a beneficiar a los más pobres. Concierne a Villa de Altamonte tuvieron una reunión en la parroquia de Tachina con su presidenta y con cierto organismo de una empresa que se dedica a la planificación y elaboración del proyecto para el sistema cantarillado y agua. Fundación Amiga, ¿cuál es el aporte que hace? ¿Cuál fue el motivo de su presencia? Porque fue invitado allí. Bueno, realmente esa es una gran noticia, una buena noticia para el pueblo, para la parroquia de Tachina por cuanto a través de la alcaldía se han autorizado ya los estudios del alcantarillado integral de la parroquia. ¿Y qué significa esto? Que las urbanizaciones aledañas a la parroquia, como son las que se encuentran en la vía hacia el Tigre, que es nuestro caso, Villas de Altamonte, y luego también están creciendo muchas otras urbanizaciones en ese sector. Además está el campus de la Universidad Católica y todas estas obras de infraestructura pues van a beneficiar a todos estos parroquianos y a todos estos nuevos habitantes de estos sectores. Yo creo que es un proyecto integral que va a beneficiar realmente no solo a los de Tachina, sino también a la ciudad de Esmeralda, porque actualmente pues la parroquia de Tachina no cuenta con un alcantarillado, con una planta de tratamiento y pues los desechos van a terminar pues al río o al mar. Entonces con este estudio se va a hacer un gran aporte al medio ambiente sobre todo. Esperamos que una vez que concluya estos estudios, que me parece que van a durar dos años, luego pues se encuentre el financiamiento para la ejecución de la obra que va a beneficiar, repito, a todo este conglomerado y a todos estos habitantes que están creciendo pues en las periferias de la parroquia. ¿Se está planificando la segunda etapa de vía de alta ponte? ¿De qué hora, qué tiempo están ya solicitando los pedidos permisos y tanto municipales y ambientales? Sí, justamente nosotros pues en la primera etapa, como usted sabe, está contemplado 160 unidades habitacionales. Nosotros estamos ya en un 80-85% de la obra y entonces nos estamos preparando con los estudios de la segunda etapa. Yo creo que Dios mediante la segunda etapa podríamos lanzarla a fin de año para poder iniciar los trabajos en el segundo trimestre del 2022. En todo caso estamos trabajando con nuestros técnicos en los estudios topográficos, de suelo, para dar también, replicar, digamos así, el buen servicio que a mi criterio estamos dando en la primera etapa. ¿Va a llevar algún nombre o otro nombre de la segunda etapa? La segunda etapa está denominada brisas de altamontes y hay una tercera etapa que se llamaría colinas de altamontes. Entonces, este es un proyecto de altamontes que está constituido en tres etapas y que seguramente va a paliar el déficit habitacional con el que está atravesando la provincia y la ciudad de Esmeralda. ¿Qué le dice la colectividad esmeraldeña fraternal, licenciado? Bueno, que en lo que respecta al Banco de Alimentos, pues es una iniciativa nueva, es un componente nuevo. Pedimos que la gente, pues con su generosidad, nos ayude para poder también nosotros pasar por la vida haciendo el bien y seguir ayudando a nuestra colectividad. En lo que respecta a la vacunación, pues también hago un llamado a nuestra gente, a nuestros beneficiarios, a nuestros usuarios, de que por favor se vacunen porque eso es lo que nos va a dar la tranquilidad y nos va a permitir reactivarnos económicamente y no solo, sino también emocional y en aspectos de salud. Una bienvenida a nuestro nuevo obispo, Monseñor Crámeri, Antonio Crámeri, que también como máxima autoridad de la Iglesia, pues nosotros como Fundación Amiga abrimos las puertas para seguir colaborando con él en todos sus programas sociales y religiosos que tenga en beneficio de nuestra ciudad y provincia de Esmeralda.